Mis amores, es súper raro no saludarlos como siempre, pero es que les tengo una sorpresita. Estoy muy emocionada por estar compartiendo este momento hoy con todos ustedes. Muchos sabrán que últimamente me había estado sintiendo súper triste. Triste por la situación por la que está pasando mi país en este momento, Colombia, que amo con todo mi ser. Y mi tristeza también nacía de un lugar de sentirme como una cobarde. Amor, hola. Usted siempre me acompaña en los videos, ¿no va a ser mudo? Bueno, pero déjeme hablar porque si no... Estaba muerta de miedo, mis amores. Tenía mucho miedo de bajar a la ciudad. Y mi corazón de todas maneras me decía, tienes que, tienes que hacer algo, tienes que hacer algo. No, no te puedes quedar allá arriba en la montaña, metida en tu burbuja, sin formar parte, sin estar allá abajo, haciendo algo así sea, rezando o lo que sea. Antes que nada, quiero agradecerle al par de personas, si fueron más, de pronto no vi los comentarios, pero vi como dos comentarios de personas que me decían, baja a la ciudad y haz algo. Esos comentarios hicieron que todo mi miedo se desvaneciera y dije, sí. Y entonces, tuve la maravillosa idea de compartir con mis estrellitas y con la gente un espacio de paz, de unión, de meditación y de compañía. Yo había estado apoyando a siete grupos diferentes. Si quieren formar parte, si tienen como donar, si tienen como aportar una visita, una participación, lo que sea, todas las cuentas de Instagram de estos grupos están en la descripción. Y además de todo, también les estoy dejando las cuentas bancarias de las organizaciones y los grupitos a los que estamos apoyando, por si sienten que pueden formar parte, mis amores. Y listo. Entonces, el miércoles 2 de junio, hice una reunión en el parque de San Antonio con mis estrellitas con las que pudieron asistir. Y nos unimos en ese maravilloso momento. Hicimos nuestras donaciones físicas, hicimos una meditación hermosa, actividades hermosas. Y fue un momento que yo nunca voy a olvidar. Y bueno, vean esta belleza. ¡Hola, gente hermosa! Bienvenidos a mi canal de YouTube. Yo soy Nova y hoy estoy con mis estrellitas. ¡Para saludos! Hoy vamos a estar haciendo una actividad muy hermosa. Tenemos donaciones, vamos a estar meditando, pasando un rato rico y enviándole muy buena energía al país y al mundo. Entonces, ¡empecemos! ¡Tengo que hacer la intro nueva! En este momento hay una personita muy especial que les quiero presentar. Él es el hijo de Carmenza, la fundadora de la Fundación San Lázaro. A esa fundación ya la he visitado varias veces. Mi mamá ha adoptado perritos de esa fundación. Es una absoluta belleza. Carmenza es un ángel bajado del cielo. Aquí está Gonzalo, el hijo de Carmenza, para presentarles lo que hacen. Entonces, en este momento le doy el espacio a él para que nos cuente un poquito. Nosotros en la fundación básicamente lo que hacemos es como rescatar perritos que están en situación de abandono. Tratamos de brindarles como una calidad de vida pues dentro de las posibilidades. Alimentación, refugio, a medida de lo posible también que tengan recreación, que cuenten con espacios que les permitan pues también como disfrutar del juego con otros animalitos. Que no simplemente sea la cuestión básica de dormir y comer, sino pues que también suba mucho su estado de ánimo porque sí llegan bastante afectados de la calle. La fundación se llama Fundación Canina San Lázaro. Llevamos trabajando creo que unos alrededor de seis años como de manera un poco más formalizada. Pero igual la labor de mi mamá viene como desde hace 17 años. Yo eso arrancó con dos perritos que no quería dejar llevar a la casa porque no nos íbamos a hacer cargo. Y luego llegó una perrita que le pusimos Tania. Yo era una bolita así de parásitos. Eso terminó siendo la matrona de la casa. Y ya luego mi mamá, ahí no paró, ya en 130. En la descripción del video se va a dejar la información y los datos en caso de que quieran aportar o colaborar al proyecto. Y pues cualquier colaboración es valiosa para nosotros. No solamente piensen que es alimento, dinero o ese tipo de recursos. También el tiempo que puedan donarnos es importante. A los perros les hace mucho bien ir a ser visitados, ir a jugar con ellos, ir a bañarlos, ir a pasearlos. Y también es un aporte para las personas que desean hacerlo para ellos mismos. Pues porque eso es muy satisfactorio, como que llena de significado ese tiempo. Entonces sí es importante que entiendan que no solo es dinero y esas cosas, sino también tiempo lo que nos pueden aportar. Muchas gracias Corazón. Les voy contando. Aquí tengo como la lista de la fundación. ¿Por qué saqué el feo? No, saqué el que tenía el y fue el feo. Aquí tengo una lista de donaciones como de las cuenticas a las que vamos a estar apoyando. Para ayuda animal, primeros auxilios, alimentos. Tenemos a Corazón Gatuno, Fundación Canina San Lázaro, aquí presente. El legado de Chesca, que es una nena que recoge animalitos de la calle y los rescata, los salva y después los remunca en los bares. Le está ayudando mucho con esto del paro, con los animalitos que han sido afectados. Primeros auxilios. La representante es la hermana de Nico, que lamentablemente no pudo estar aquí porque está llena de trabajo para la Universidad de Ixpedes de Entenderal. Con ella, ella está recibiendo donaciones y con unos amigos están distribuyendo mercados. Esto es donación de Cami, por ejemplo. Alimentos. Tenemos a la olla Rodante, que también trabajan con la hermana de Nico. Tenemos a la fundación Créalo, que trabaja con niños, un comedor comunitario que alimenta a personas y hacen unos almuerzos deliciosos. Y tenemos el Banco de Alimentos de Cali. Entonces, si ustedes están interesados, lo que sea, vean, sobre mi femenino. Esto es bullo. Ahí está toda la información que necesiten. Y también pasar. Yo voy a comer una copia mamá. A las 9 de la mañana, llegamos y empezamos a organizar los montoncitos donde iban a estar las donaciones para comida para perritos y gatitos, insumos médicos y mercaditos para personas que pudiéramos aportar. Ahora quiero presentarles a dos de mis seres humanos favoritos en el mundo, mis amores. Estas mujeres son solo corazón y solo les faltan alas para volar, de verdad. Ellas son Dana y Paola, las nenas de la olla Rodante. Estas mujeres dedican su vida a alimentar a las personas de mi ciudad que han sido afectadas por circunstancias de la vida. Y no paran la admiración que yo siento por estas mujeres, mis amores. Es infinita y el amor que les tengo es absoluto. Entonces, quiero darle el espacio a Dana y a Paola para que presenten su proyecto, para que puedan conocer un poquito de lo que hacen y para que puedan sentir la esencia de esos seres humanos tan maravillosos. Muy bien, muy bien, muy bien. Nosotros somos un colectivo, nos llamamos Artefacto Social La Olla Rodante. Nosotros nacimos en una época muy difícil que fue la época de pandemia. Y inicialmente empezamos con los habitantes de calle porque nos angustiaba mucho saber que ni siquiera iban a encontrar en la basura de comer porque todo iba a estar cerrado. Entonces nosotros empezamos repartiendo refrigerios, kit de aseo y fue así como nace La Olla. Llegamos a estos sectores vulnerables, marginados de la ciudad, donde estas personas se sienten olvidadas, donde son personas que no son tenidas en cuenta, donde son sectores que no cuentan con elementos primarios como decir el agua y viven en situaciones infrahumanas y extremas. Gracias a la Policía Nacional, a la Policía Comunitaria, pudimos atravesar esas barreras porque realmente no es fácil llegar. Pero cuando uno tiene mucho amor y cuando uno cree que todo es posible, todas las cosas se van dando, las piedras se van quitando del camino. Realmente La Olla Rodante es un puente entre la necesidad y el que quiere ayudar. Hemos descubierto en pandemia que realmente hay muchas, muchas personas buenas sin importar el extracto. Y de una u otra forma esas personas buscan cómo ayudar al otro. Nos enorgullece mucho lo de La Olla porque es el primer bocado del día, el primer bocado y el único. La Olla Rodante no soluciona problemas estructurales. La Olla Rodante lo que hace es como una asistencia diaria. Pero realmente para nosotros es de gran placer saber que por un día estas personas comieron y comieron rico. Porque los alimentos son preparados con mucho amor. Soy amante de la cocina y le pongo mucho amor a todos estos platos. Y eso se transmite a la hora de entregárselo a estas personas. Para nosotras dos, para mi compañera Paola y para mí, La Olla Rodante es un sueño cumplido. Porque siempre hemos querido ayudar al otro desde nuestras capacidades. Yo soy una vendedora informal. Yo soy una persona que vivo en el diario. Pero yo pienso que cuando tú quieres ayudar, lo último que se necesita es plata. Yo tengo todo el amor y yo lo que le brindo a todas estas personas es calidad de tiempo. Este plato realmente lleva mucho, mucho amor y lleva un mensaje de mucha luz y de mucha esperanza. Porque queremos que todas estas personas sepan que nunca estamos solos. Realmente nunca estamos solos. El otro mensaje que le da La Olla Rodante a todas las personas, a los que dan y a los que reciben, es que todos estamos en la capacidad de ayudar. Y si usted está en la capacidad de ayudar, no lo piense dos veces. Hágalo. ¿Por qué? Porque es usted que se va a sentir muy bien. Yo le quiero agradecer de corazón a todos ustedes. Pero en especial le quiero agradecer a este ser humano hermoso, estupendo. Una mujer íntegra. Nos acompañó en unas actividades hermosas. En diciembre que tuvimos con los niños. En un proyecto que se llama Luz para Todos. Ella llevó mucha alegría. Estar al lado de ella, ella comparte una energía muy bonita. Y ella es el fiel testimonio, muestra de que realmente somos santorchas y venimos a esta vida a compartirlo con los demás. Nuevamente muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por sus aportes. No se tienen que unir necesariamente a la olla rodante. La invitación que les hago es que desde su espacio, desde su entorno, con su comuna, también podemos poner ese granito de arena. Porque un acto de bondad siempre va a contagiar al otro. Si tú vas en el carro y tú ves que alguien le está pasando un pan al otro, tú te vas con esa imagen. Entonces somos esas mensajeras de la solidaridad, de la empatía, del amor y de si se puede. Realmente si se puede, todo se puede, todos los sueños se cumplen. Y qué bonito que todo esto esté pasando. Y que podamos estar acá presentes para contar esa historia tan bonita de todo esto que estamos viviendo. Entonces bendiciones para todos. Les presento a mi compañera. Hola, un buen día para todos. Yo soy Paola. Soy un poco de pocas palabras. Yo soy la que hablo siempre en los videos y todo. Pocas palabras, pero toda la energía. Energía, sí. Este sueño que estamos viviendo, yo creo que es una felicidad absoluta. El poder tocarle el corazón al otro y decirle, hey, estás ahí, estás dispuesto. Y lo mejor de todo es que te abran la puerta y te reciban con agrado. Nada, es muy bonito poder en este camino trascender y encontrarse personas maravillosas así como no. Y como todos ustedes, ya que hoy recibieron el mensaje y pues pueden saber un poquito más de qué se trata y de lo que hacemos. Hasta ahí quedo, compartir esta parte, pero siempre con mucha energía, siempre con mucha vitalidad. Mil bendiciones a todos por estar aquí y por compartir la escucha. A las 10 de la mañana en punto, iniciamos con la meditación. Yo escribí una meditación con una intención preciosa de llenarnos de esa luz que la Tierra nos entrega para llenarnos de ese amor tan absoluto y disparar desde nuestros corazones toda esa luz maravillosa que tenemos por dentro. E hicimos una sanación de la energía del mundo, una sanación de la energía de Colombia. Estoy pensando apenas pueda subir esa meditación para que se unan con nosotros si quieren hacerla. Entonces estén pendientes de eso. De pronto no hoy, inmediatamente, pero pronto la quiero subir. No voy a poder ponerla en este video porque el celular estaba muy lejos, entonces no se oye lo que estoy diciendo, no se oye con claridad, pero les voy a mostrar un poquito para que tengamos por lo menos un momentito de eso. En este momento quiero darles unas muy especiales gracias con todo mi corazón. Gracias a esas estrellitas hermosas que estuvieron ahí acompañándonos en ese momento. Gracias por querer formar parte de ese encuentro. Su compañía fue un regalo maravilloso. No saben lo feliz que yo llegué a mi casa a llamar a mi abuela a contarle, a llamar a mi mejor amiga a contarle, a llamar a mi mamá para que habláramos del tema y hablamos por un rato tan largo, tan largo que nos tocó decir como bueno, 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 ya no más porque si seguimos volvemos a empezar. No podría agradecérselos lo suficiente. Cada uno de ustedes tiene un brillo tan especial, tan único. En ese encuentro solamente se sentía amor y además de todo se sentía como si nos hubiéramos conocido de toda la vida. Todo fluyó maravillosamente. Alex, bebé, mira, ya me puse tu pulserita, muchas gracias. Y ahí tengo tu poemita guardado, quiero hacer algo especial con él. Gracias, bebé. Bueno, mis amores, luego de esa meditación quise hacer una actividad muy bonita. Siento que en este momento Colombia necesita de todos los mensajes de amor que podamos darle. Entonces quise hacer una rondita con mis estrellitas y pedirles que por favor le dedicaran unas palabras al país. Entonces aquí les comparto unas palabras de mis estrellitas del corazón de cada uno para nuestro país. Ahora quiero hacer una actividad bonita. Quiero que si quieren dar algunas palabras de amor para el país, recuerdos lindos que tengan, cosas que les encanten, algún mensaje lindo que quieran darle al país, pues es bienvenido. Para quien quise empezar, si quieren, vean, podemos hacer el jueguito de la cosa esta que quien quiera hablar, uno le pasa la pulsera. ¿Quién empieza? Empieza tu amor, ¿qué es lo que te parece más lindo de, lo que más te gusta de este país, de Colombia? Yo quiero decir que para mí, yo no he viajado mucho, no conozco mucho, pero de lo que conozco de Colombia es de los países con más color y con más vida. Todas las especies de animalitos y de plantas que tenemos acá, la cultura tan maravillosa que tenemos y lo diferente que es de una ciudad a otra. Nuestra gente que tiene un corazón enorme, eso es lo que más me gusta. Siento que este podría ser un paraíso hermoso en esta tierra y que siento que así deberíamos tratarlo, como un paraíso que es... Te amo a mi país, te amo a Colombia. Listo. Epa, mi hija, mi hija. Lo que más amo de mi país son sus mares, los colores de Colombia son incomparables. Tanto el agua dulce como la salada que tiene Colombia es lo más hermoso que he podido ver. También siempre hay algo que nos caracteriza a los colombianos y aonde sea que vayas, el amor, la alegría, esa chispa que tenemos es incomparable y no se consigue en otro lugar. Hay una parte que no sea linda, no hay nada que no sea linda. Para mí Colombia es mi hogar y yo lo que siento es que yo no puedo sino amar a mi país. Yo mi país lo llevo en el corazón. Y lo que yo siempre intento hacer es sentirme con inmensa gratitud por ser de aquí, porque ser de aquí, estar aquí, ser de aquí. Y compartir con otros colombianos la existencia es por alguna razón que trasciende mi vanidad y eso debo honrarlo. Y en este momento me siento además infinitamente agradecida de estar compartiendo este espacio con ustedes. Para mí es un regalo inmenso. Gracias por facilitarnos. Amos míos. Yo quiero recordar algo. Hace poco estaba viendo un video tuyo y vi que tomaste agua de una cita del nacimiento que está como en tu casa y eso me evocó como uno de los momentos más especiales y más duros que he tenido en mi vida fue subiendo al nevado. Yo amo los páramos que tiene Colombia y recordé también que el agua más rica y más pura que me he tomado en mi vida ha sido directamente de la montaña. Yo estoy muy agradecida por este espacio tan bonito y yo lo que más amo es que en este momento la empatía y el amor que se siente es demasiado grande. Y a pesar de que estamos viviendo lo que estamos viviendo, yo vengo del oriente, es una zona muy marcada que está impresionante. Esto ha sido una oportunidad para que muchas personas nos unamos y hay esperanza, hay amor, hay mucho, mucho, mucho más para dar. Conozco a NOVA hace muchísimos años y le quiero dar las gracias por este proyecto que ha sido algo maravilloso. Que hoy estemos aquí, darle las gracias a todos los que estamos aquí participando. Acabo de vivir una experiencia maravillosa en mi vida. ¡Que cuente, cuente, cuente! Conocí el mar. Para mí fue una experiencia espectacular, me lo dividí cada segundo, cada instante. La recocha en Colombia es una cosa muy bonita. Y siento que en estos momentos como de tanta tristeza sí conviene tomarse como con humor un poco la situación. Eso me gusta mucho a mi parte. Cada quien tiene una historia de vida diferente y no podemos ser jueces ni señaladores de nadie. Sino que es nuestra postura la que sí en realidad debe estar en nuestra conciencia 100%. Amo mi país y amo cada uno de los elementos que lo componen. Porque el amor, como veo mi país, me veo a mí misma. Así es. Así es. ¡Qué hermosa! ¡Qué linda! Gracias, corazón. ¡Qué hermosa! ¡Dios mío! Le agradezco un montón a Noa porque ese pingüí para mí fue una dudita para que te guste. Como digo, no hace mucho alarma. Sí. ¿Ya? ¿Allí? No, esa regla. Bueno, voy a quitarme un momentito el tapabocas. Les agradezco a la jefa de... También. A Noa. A Nico también. Bueno. Ahora, antes que agradecerle a mi país, quiero pedirle perdón. Quiero pedirle perdón porque, al igual que Noa, no he sido una persona de viajar, pero desde pequeña se me enseñó un poco a idealizar otros lugares. Realmente no sabía todas las riquezas que estaban en mi alrededor. Le pido perdón por las veces que no he querido estar aquí por ver a la gente sufriendo y uno no verse desde el aspecto, desde la comodidad y el privilegio. Hace un tiempo pude como salir, salir a caminar y darme cuenta en ese momento de mi ciudad. Me abrió los ojos y dije, yo estoy en un lugar maravilloso. Le pido por todo lo que está pasando en estos momentos, no solo en Colombia, sino en el mundo. Abrirse en estos espacios con el solo acto de venir y estar aquí. Ya están haciendo un montón y les agradezco por nacer acá, por todo, por existir. Espero que tengan una energía bella siempre. Siempre vemos como la historia de afuera y nunca la historia de aquí. Cuando entré a la universidad fue algo muy lindo para mí. Tener la experiencia de conocer y convivir con esas personas es algo muy lindo. O sea, te hace como que ver que no solamente eres tú y lo que la sociedad te dice que tienes que ser, sino que es mucho más. Y ahorita sí puedo enamorar que... Sí puedo hablar que me enamore de todo lo que somos. Yo amo profundamente mi país. Las culturas diferentes, los acentos tan distintos que tenemos. Me encanta la comida, la calidez de las personas. Uno llega acá y uno dice, guau. En Colombia todos somos familias. Se muere alguien de la cuadra, uno acompaña, que uno se entiende con las otras personas. Bueno, yo paso. Yo saludo, vienen porque cuando yo voy a trabajar en la casa de ella, uno saluda, la gente le contesta porque uno le enseña los principios que son los valores en su hogar. Y eso no se puede quedar atrás. Ese momento de compartir los mensajes fue tan poderoso, mis amores. Muchísimas gracias por sus palabras. Sentí que nuestros corazones crecieron como tres tallas en ese momento. Los bendigo muchísimo y por siempre. Y bueno, digamos que ahí terminaron las actividades que yo tenía planeaditas porque quería que el evento fuera corto. Quería que fuera de 9 a 11 de la mañana. A las 11 de la mañana, yo dije, listo, a empacar. Y todo el mundo dice que, ah. Entonces, nos quedamos ahí hablando, pasando delicioso, tomándonos fotos. Hasta las 12 y media del día, cuando ya todo el mundo estaba muriendo de hambre. Y ya nos tocó irnos a nuestras casitas. Nadie se quería ir. Yo no me quería ir. Yo me habría podido quedar ahí hasta el día después. Feliz. Me alegra muchísimo que hayan pasado tan rico, mis amores. Me alegra muchísimo haber podido crear este maravilloso espacio para conocerlos, para aportar desde lo que podíamos todos juntitos. De nuevo, muchísimas gracias por confiar en mí y por acompañarnos. Quería compartirles esta experiencia acá en el canal, porque muchas personitas me dijeron que les habría encantado estar, pero estaban aquí, allá, al otro lado del mundo o a dos horas, entonces no pudieron asistir. Pero sí quería mostrarles este momento tan hermoso que vivimos, espero poder repetirlo en distintas ciudades y en distintos países. No hay nada que a mí me guste más de esto que yo hago que verlos a ustedes, compartir con ustedes y conocerlos. Siempre me siento como una niña chiquita yendo a Disney cuando tengo un encuentro con ustedes. Ay, algo en el ojo como siempre. Y ya, mis amores, estoy emocionada. Quiero que sepan que el apoyo que estamos haciendo no es solamente de ese día. Yo sigo apoyando y sigo compartiendo la información de estos grupitos. Sigo haciendo mis aportes cuando puedo y como puedo. Les recuerdo que si quieren formar parte de esta hermosa cadena, si quieren ayudar a animalitos necesitados, si quieren aportar para alimentos para personas, si quieren aportar para insumos médicos, toda esa información está en la descripción del video. Y también las cuentas de Instagram para que puedan ver la labor que estas personas hacen. Yo a muchos los conozco personalmente y directamente. Confío 100% en lo que estas personas están haciendo y siempre deseándoles toda la abundancia del mundo para que puedan seguir haciendo lo que hacen con tanto amor. Y bueno, mis amores, eso sería todo por el video de hoy. Me ha vuelto el alma al cuerpo. Ahora sí ya puedo respirar y vivir tranquila. Los miedos definitivamente detienen mucho. Y a mí, el no actuar cuando sé que tengo que, el no hacer nada cuando sé que yo podría hacer algo, me hace sentir súper decepcionada de mí misma. Yo sé que yo soy muchísimo más fuerte que un miedo. Yo sé que yo soy mucho más proactiva. Entonces me siento feliz. Gracias por estar acompañándonos hoy en este momento, mis amores. Y ahora sí podemos continuar con nuestro contenido alegre en este canal. Ya que hay una nova alegre. De nuevo. Les mando un beso enorme. Los amo con todo mi ser, como siempre. Y nos vemos muy pronto. ¡Con más! Bye! Ay, ay, me va romper aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno. Bien. ¡Más! Bueno.